¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? ¿El sueño más extraño? Pues... Pues que se acabe el mundo, ¿sabes? Que vamos mis papás y yo envergando, pues, salvación, pues, y está literal todo el mundo cayéndose. Y está en una desesperación, ¿sabes? O sea, literal. O sea, uno cuando está en los sueños se siente así como que es real, pues. Y yo lo sentí y sí me quedé como de que... Ah, valió 20, pues. O sea, eso es un sueño de que se acabe el mundo, ¿sabes? Creo raro, pues, puede ser eso. Y no sé, o sea... Pero si se acaba el mundo, ¿para qué vas a buscar dónde quedarte o qué? Una nave espacial. Se va a acabar el mundo, va a valer ver todo. Sí, pero para seguir... Si llega una nave espacial y se explota el mundo y... No, pero si se alcanza la nave a salir del planeta, me salvo. Yo y mis papás. ¿Tienes compas allá arriba o qué? No, pero, pues, por eso es extraño. Por eso es extraño. Díganos, hombre, les hago una pizza, perro, si vienen por mí. Les hago pizza gratis. El resto de mi vida. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido de la vida? Quiero que ser más espiritual, ¿no? Cuando una persona es así tan impulsiva y neurótica, ser más espiritual, pues... Pues, a mí se me ha dicho muchas veces, tranquilízate, güey, no te la hagas de pedo, no... Por hoy no te enojes, pues. ¿Solo por hoy? Y trato de no enojarme, ¿sabes? Por ejemplo, venir aquí, pues, para mí, pues, sí me da nervios, como no, te mentí, la verdad, sí, estoy nervioso, pues. Pero lo mantengo simple, o sea, vengo aquí a pasar un buen rato más que otra cosa. Pero es mejor, como dice Anuel, real hasta la muerte, baby, porque... No, me sale la R, güey. ¿No sé decir la R? No, güey, chale, pinche bulina, todo lo que da. No, es que sí es bueno decir, por ejemplo, yo he aprendido, en lo que he aprendido en la vida, a mi corta edad, he aprendido que es mejor ser tú, sin miedo a lo que diga la gente. Exactamente. Yo puedo decir, o sea, yo siempre he dicho, mi mamá me consiente, a mis siete años me operé, estoy contenta, soy mamá, soy lo que yo quiero ser. O sea, y si estoy nerviosa y tengo ganas de llorar también. Y la que, y la queso. Y la queso, porque. Exactamente. Y la que se echó pedos ayer fui yo. César, tu papá con el alcohol, ¿qué rollo? Ah, pues, pues, ¿por dónde empiezo? Mi cara de diablo, sí. No, pues, miren, yo, pues, mi papá, pues, pues, sí, o sea, yo me considero, pues, que soy hijo, pues, de una persona que ha tenido problemas con el alcohol, pues. Y, y se ha sido un poco difícil, o sea, porque no solo es sufrir el alcoholismo de tu papá, sino, o sea, sufre la relación de tus papás, pues. Claro. Ahí me ves a mí buscando a mi papá con quince años, catorce años, buscándolo por toda la cuadra, rayándolo, sin encontrarlo. Y verlo a los tres, cuatro días, pues, con la misma ropa. Y da tristeza, pues, porque es tu papá y, 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 o sea, no te puede mirar ni a los ojos, pues, o sea. O sea, y sí se le guarda unos resentimientos a su papá, pues, porque, porque sí, uno, la familia sufre, pues. Yo, pues, en mi caso, pues, sufrí mucho tiempo, ¿verdad? Mi mamá, pues, porque, pues, me decía, tu papá, ¿dónde está? Tu papá, pues, vi que sacó dinero al banco, o sea, no sé dónde está. Y poder consolar a tu mamá es como de que, pues, no se vale, pues. Y si uno crece resentido, pues, o sea, y como esa hay muchas anécdotas, o sea. Sentías que tú eras el hombre de la casa. Exacto, sí, muchas veces yo, yo, y yo le decía a mi mamá, mamá, pues, mire, la neta, pues, soy mesero, en ese entonces era mesero. Y decían, ah, ¿qué tiene, mamá? No pasa nada, nos vamos a administrar. O sea, muchas veces, y hasta la fecha, he querido a mi mamá, pues, alejarla de todo eso, pues. Ayudarla. Ayudarla, claro, sí, o sea, mi sueño en esta vida es poderle dar una casa y que ella esté tranquila, pues.